Propusimos a una serie de personas que han aceptado el reto de describir cuál es la situación de la energía solar hoy, que realmente, como veremos, hoy en día es un tema apasionante, no solamente en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Intentaremos daros una perspectiva de lo que está ocurriendo y unas pequeñas pinceladas en, digamos, todos los aspectos relacionados con los avances tecnológicos, la situación del mercado y qué podría ocurrir dentro de unos años. ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, en primer lugar, lo que voy a haceros es una pequeña introducción de cuáles son las grandes cosas que vemos hoy en el panorama internacional. Y después iremos paso a paso describiendo las grandes tecnologías solares. ¿Qué está ocurriendo en fotovoltaica, en el solar térmico y, por último, en el solar térmico a alta temperatura? Y al final, reuniremos a todos los ponentes para hacer una discusión global, una reflexión conjunta de las diferentes tecnologías y del panorama solar. Comencemos con una pequeña introducción. Bueno, probablemente todos vosotros conozcáis esta transparencia. Realmente, después de ver esta transparencia, todos decimos, ¿por qué no estamos haciendo energía solar? Si veis en la parte superior, más o menos está la estimación del consumo global de energía a nivel mundial en el año 2004. Los datos han cambiado, pero bueno, el cubo no deja de ser, en términos relativos, del mismo tamaño. Y veis a continuación las reservas mundiales que pensamos que existen a nivel de petróleo, gas, carbón y uranio. Y en este último bloque tenéis la energía recibida anualmente por el Sol, que supera largamente a todas las energías que podréis obtener por las diversas fuentes de energías fósiles o no renovables. Pero en muchos, muchos órdenes de magnitud. Y sin embargo, cuando nosotros vemos que es lo que está ocurriendo ahora en el panorama mundial, vemos que todavía las energías renovables, en particular energía solar, no está siendo aprovechada a fondo. Hoy por hoy, solamente el 8,2% de toda la energía primaria es producida con energías solares, o perdón, renovables, y de ellas, si veis en producción eléctrica, lo que serían renovables, quitando la hidráulica, nos reducimos al 5%. Es decir, que tenemos un gran recurso, pero todavía tenemos un pequeño aprovechamiento de las energías renovables. Y de esta tarta, realmente, el término solar es muy pequeño. Como veis aquí, el término solar ahora en fotovoltaico, solar térmico de alta temperatura y solar térmico de baja o media, son relativamente pequeños con respecto, por ejemplo, a lo que sería eólico en términos de producción de electricidad. Este es el panorama energético en el cual nos encontramos hoy, en el que, además, si veis las contribuciones en los diferentes sectores, industria, construcción, edificios, transporte, veis que la contribución de todas las energías renovables es relativamente pequeña en cada una de las áreas. ¿Y qué es lo que esperamos o hacia dónde vamos? Bueno, pues, hacia dónde vamos, eso depende de quién nos diga hacia dónde vamos. Es decir, vosotros podéis encontrar escenarios o, digamos, conservativos, moderados o altamente renovables, dependiendo de quién haya redactado dicho escenario. Por ejemplo, si vosotros cogéis los escenarios publicados por ExxonMobil, veréis que tenéis un escenario en el cual la contribución renovable va a ser muy pequeña. Si vosotros vais hacia el escenario propuesto por Greenpeace, veis que la contribución en energías renovables va a ser muy alta. Es decir, que estamos en una situación particularmente curiosa, en la cual tenemos un recurso solar enorme, tenemos un pequeño desarrollo aparente de energías renovables, en particular solar, y aparentemente tampoco sabemos muy bien, en función de los escenarios, cuál va a ser el futuro. Y así todo, así todo, tras ver estas transparencias, tengo la impresión de que el solar es un tema marginal, el solar está creciendo a pasos agigantados, unas pinceladas. Aquí tenéis la evolución de lo que está pasando en fotovoltaica. Y veis que en los últimos años ha habido un incremento exponencial, prácticamente exponencial, de la instalación de solar fotovoltaico a nivel mundial. Veis que nuestros amigos alemanes e italianos tienen la mayor parte de la capacidad de producción y nosotros ya estamos quedando, digamos, relegados poco a poco en las posiciones de cabeza. Y cuando veis que es lo que está ocurriendo con la industria solar, realmente ahora mismo está ocurriendo un tema bastante apasionante, y es que toda la industria solar se está desplazando hacia la zona asiática y en particular China. Cuando veis la parte de solar térmica, veis que hoy el consumo, tanto el consumo como la producción, está prácticamente controlada por China. Si veis aquí en esta gráfica en la que he representado la instalación de solar térmica, tanto en paneles planos como en tubos de vacío, y la evolución del mercado mundial y el mercado chino, veis que realmente el que controla el mercado mundial de solar térmico es el mercado chino. Y por último, ¿qué está ocurriendo en solar térmico de alta temperatura? En solar térmico de alta temperatura, de nuevo vemos que en los últimos años ha habido un crecimiento enorme. Hoy estamos hablando de unos 1760 megavatios. Todo esto ha ocurrido en un periodo de tiempo de cuatro años. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de dónde han sido instalados, nos damos cuenta de que realmente la mayor parte del mercado hasta ahora está en el sur de Europa, España, y una pequeña porción en Estados Unidos. El mercado realmente está polarizado en estos dos territorios y todavía tenemos que saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿De acuerdo? Más si vemos que existe una cierta competición entre el solar térmico de alta temperatura y el fotovoltaico. Aquí tenemos una situación bastante curiosa. En resumen, tenemos una situación muy particular en la cual realmente ahora mismo estamos comenzando a aprovechar ese enorme recurso solar que estamos recibiendo. Se están desarrollando cierto tipo de tecnologías, pero todavía, pese al rápido crecimiento, son prácticamente incipientes. Queremos ver cómo realmente estamos, qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y para ello, hemos recurrido a tres ponentes que han aceptado el reto de responder a estas preguntas. José Herrero Rueda, José Ignacio Ajonamazu y Marlon Romero Álvarez. Comenzaremos pues por José Herrero, aquí tenéis su currículum. Es científico titular del CIEMAT, doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en energía solar fotovoltaica de manera continuada durante 29 años y es coautor de más de 150 publicaciones científicas, así como está presente en diversos comités nacionales y europeos relacionados con el área de materiales para la energía y la energía solar. Quiero hacer simplemente un comentario más, antes de ceder la palabra a José Herrero, y es que tenemos la suerte de tener a tres ponentes que no solamente conocen la energía solar, sino que han sido parte principal del desarrollo de estas tecnologías durante los últimos años. Es decir, realmente hoy tenemos la fortuna de poder contar con tres personas que no solamente saben de qué están hablando, sino que han trabajado realmente en vivo con todas estas tecnologías. Entonces, José, cuando quieras. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación recibida y por esta oportunidad de poder contaros un poco qué ocurre hoy o qué pienso yo que ocurre hoy en el campo de la energía solar fotovoltaica. Uno, cuando prepara un tipo de presentación de esta, lo primero que se plantea es aprovechar lo máximo posible todas las transparencias que tenga. Y luego lo segundo, de qué va la película. Tal como me lo contaron a mí, esto es un poco tratar de ver de qué va la ponencia o de qué va la conferencia o el curso, lo que sea. Entonces, como me dijeron que era una charla abierta y que era una charla de debate, pues cuando me lo planteé, digo, bueno, pues me voy a hacer una serie de preguntas y en un momento, para media hora, pues me salieron unas cuantas, ¿no? Me salían más, pero digo, media hora no me va a dar tiempo. Y, bueno, pues son todas esas que yo aquí plantearé. El que no, bueno, si no se quedaran claros, y luego a lo largo de la conferencia, pues aquellas más relevantes, pues estaríamos abiertos a cualquier discusión. Y, bueno, pues qué aporta el Sol, qué recurso, qué es la energía solar fotovoltaica, qué es significativa la energía solar fotovoltaica, tiene futuro la energía solar fotovoltaica, hay industria en el mundo fotovoltaico, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues para ir poco a poco. Bueno, lo primero, supongo que aquí no tiene mucho sentido tratar de explicar lo que es el MIS de generación eléctrica y que, evidentemente, como acaban de decir hace cinco minutos, pues, bueno, los mapas de desarrollo, el futuro, las previsiones y tal, pues dependen muy, dependen de quién las haga, cómo las hagan, cómo lo calculen y cómo lo dejen de calcular. Pero, bueno, si nos atenemos un poco a la Agencia Internacional de la Energía, como vamos a suponer, organismo más o menos neutral en este tema, pues, bueno, vemos que hay un escenario base cuando este estudio que está aquí puesto se hizo hacia el año 2008-2007, bueno, el escenario base en aquel entonces, el MIS de generación eléctrica, era más o menos el que está ahí pintado, básicamente energías de tipo fósil. Luego se supone, bueno, uno a uno, si el negocio o las tendencias son como hasta ahora, pues sería el escenario en el año 2030 y un escenario futuro allá para el 2050. Luego, según, aquí he copiado mal el mapa, bueno, según dos estudios diferentes, bueno, pues allá en el 2050, evidentemente debería o debe haber una reducción del consumo, básicamente por eficiencia energética, en cualquiera de los casos, si hay un mejor escenario que el actual, y donde el 46% del consumo que existe en ese momento, pues debería ser basado en energías renovables, tanto pues desde solar, eólica, biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué aporta el sol? Pues yo creo que el sol como tal, como energía activa, energía solar activa, pues podemos aprovechar el sol hoy en día de tres maneras, de tres maneras diferentes. Una directamente, aprovechando el calor del sol, pues vendría a ser el ejemplo paradigmático, sería la energía solar encubierta para agua caliente sanitaria, etcétera. Podemos directamente transformar el sol mediante dispositivos fotovoltaicos en energía solar fotovoltaica, en electricidad, o también podemos aprovechar el mismo calor del sol para calentar un fluido, un vapor, y mediante un turbinado o el dispositivo adecuado, pues obtener también electricidad. Pues eso serían las condiciones actuales. Luego, ¿qué nos encontramos? ¿Qué recurso solar está disponible? Bueno, pues también se acaba de decir que prácticamente el recurso del sol es infinito, infinito a escala humana. Y luego, bueno, ¿cuál es la paradoja? La paradoja en cualquier caso de las energías solares, y sobre todo la energía solar fotovoltaica, es un recurso infinito, que es un recurso que en el caso de la energía solar fotovoltaica prácticamente no hay un lugar de la Tierra en que no puedas aprovechar, no puedas, digamos, utilizar dispositivos fotovoltaicos, pero nos encontramos, aunque es probablemente la tecnología energética hoy en día disponible, que es la de, o era, o deja de ser la más costosa, la más cara de producir. Bueno, pues ante eso nos encontramos con un reto. Abajo podéis ver es un mapa combinado, bueno, es un mapa del centro de ISPRA, en el que, bueno, se representa tanto la capacidad solar, o sea, el recurso solar, como la posibilidad de, el beneficio o el rendimiento que pueden tener los módulos fotovoltaicos teniendo esas escalas con la misma gradación. Bueno, y podéis ver que España casualmente pues está en una posición pues muy beneficiosa frente al resto de Europa en cuanto a los recursos solar. Bueno, pues el reto, el reto de la energía solar fotovoltaica es disminuir costes y conseguir un coste competitivo de la generación eléctrica. Bueno, también pregunta, dice, bueno, ¿es la de energía solar una tecnología madura? Generalmente la energía solar fotovoltaica tiene una serie de mitos, pues el mito es que es una cosa que apareció hace como mucho 20 años con los primeros satélites, que nunca devolverá la energía que gasta en consumirse, no sé qué, que no sería capaz de funcionar sin subvenciones, que solo vale para pequeñas aplicaciones si están subvencionadas, que no tiene un desarrollo tecnológico por ningún lado, que es prácticamente empírica y tal. Bueno, pues uno de los mitos es, lo podéis ver aquí, bueno, lo que yo llamo los padres fundadores, como podéis ver, pues empiezan allá por el 1839 que se descubre el efecto fotovoltaico con toda una serie de hitos tecnológicos y científicos. Está Einstein, que bueno, como casi todo el mundo desconoce, a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el establecimiento del efecto fotovoltaico, fotoeléctrico, están los tres primeros inventores del primer célula de silicio, luego está el primer dispositivo comercial que se fabricó hacia mí al final de 1950 y bueno, y este es el primer satélite que se envió al espacio en 1958 que tenía una célula fotovoltaica con 4 milivatios. Entonces, como podéis ver, hay una experiencia tecnológica, hay una base de tecnología por muy antiguo. Luego, dice, bueno, ¿es una tecnología en evolución o es una tecnología estancada? Bueno, pues en esta gráfica lo que podéis ver son las diferentes tecnologías fotovoltaicas, los diferentes tipos de células, de sistemas fotovoltaicos y como han tenido una evolución, bueno, por desde sus primeros tiempos o cuando han ido apareciendo, como la más reciente, las células orgánicas y como podéis ver, todas las tecnologías fotovoltaicas en lo que es su evolución en términos de eficiencia, eficiencia de conversión de la energía frente al tiempo, bueno, pues todas las tecnologías mantienen una línea ascendente. Prácticamente cada año todos estos récords pues se superan, unas veces hay grandes saltos, hay cambios paradigmáticos, otras veces el cambio es progresivo, etcétera, pero siempre hay una evolución continuada. Bueno, ¿qué es un dispositivo fotovoltaico? Supongo que todo el mundo más o menos sabe cómo funciona un dispositivo fotovoltaico, bueno, pues sí, un dispositivo fotovoltaico es cualquier interfase entre dos materiales, que pueden ser líquidos, sólidos, líquido y gas, líquido y sólido, etcétera, etcétera, pueden ser metales, pueden ser semiconductores, pueden ser aislantes, que forma una interfase, una interfase de que tal manera que cuando llegue la, exista un campo eléctrico y cuando llegue la radiación, se produzca una generación de portadores, de electrones, en la interfase, mediante un campo eléctrico se separan y con unos electrodos adecuados, tanto posteriores como frontales, evacuamos la energía eléctrica producida. Bueno, pues eso normalmente se denomina célula fotovoltaica y el esquema del dispositivo fotovoltaico que queráis, de los más conocidos, hasta probablemente de los más futuros, pues es muy sencillo, es un dispositivo eléctrico como el que está ahí dispuesto. Es un generador eléctrico, un diodo y dos resistencias en serie en paralelo, con una corriente, un potencial de salida y una corriente de salida. Las células, que si son de silicio tienen un aspecto como este, normalmente células inmitiboduales se agrupan en módulos fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos, pues se agrupan en sistemas, es decir, se agrupan en campos fotovoltaicos, pueden ser campos sobre suelo, pueden ser campos en cubierta, pueden ser campos integrados en un edificio, etc. Luego, todos los elementos que compone el sistema fotovoltaico, además de los módulos, como pueden ser las fijaciones al suelo, como pueden ser las conexiones eléctricas, o en el caso que se requiera, por ejemplo, baterías o inversores de corriente continua a corriente alterna, corresponderían a los sistemas de aplicación. En el sistema de aplicación siempre se utiliza las siglas, normalmente, por si lo veis, se utilizan las siglas en inglés, que es el balance del sistema. Entonces, en conjunto, módulos y componentes forman el sistema fotovoltaico. Una de las características fundamentales de los sistemas fotovoltaicos es, por un lado, frente a casi cualquier tipo de energía, es su modalidad y su versatilidad. Es decir, podemos producir sistemas de muy pocos milivatios para ciertas aplicaciones, por ejemplo, en el espacio, a sistemas de muchos megavatios, del orden ya, por ejemplo, proyectos ya de 400 megavatios. Entonces, serían sistemas pequeños y sistemas versátiles. ¿Cómo son sistemas versátiles? Bueno, por un cargador simplemente de baterías en instalaciones o repetidores de telecomunicación, instalaciones relativamente pequeñas, aisladas, desde una decena de vatios hasta unos 300 megavatios, que bueno, tiene una serie de componentes, o ya podemos tener pequeñas centrales eléctricas que pueden funcionar como una mini-red o como una mini-red o una red aislada, que pueden alimentar en diversos puntos pues ya instalaciones pues hasta 10 kilovatios o algo superiores, o podemos tener instalaciones conectadas a la red. De tal manera que podemos tener pequeñas instalaciones por el orden de 3-5 kilovatios que correspondería a un consumo doméstico, por ejemplo, en casas aisladas o en edificios pequeños, de tal manera que durante el día generas o consumes de tu propia red, de tu propia instalación, si sobra lo vendes y por la noche pues bueno, pues recibes electricidad de la red. O directamente puedes tener grandes instalaciones, grandes plantas como ocurrió en España hasta y seguirá ocurriendo en España, aunque de otra manera en los próximos años grandes plantas eléctricas del orden de los megavatios conectadas directamente a la red que venden al consumo de la red a precios con tarifa subvencionada o como probablemente va a ocurrir un poco tiempo directamente al coste del mercado. Entonces, veis que podemos aplicarlo prácticamente en cualquier situación que se nos plantee técnicamente. Luego, bueno, es algo, es relativo a la energía solar en Europa. Se puede hablar del mundo pero yo creo que con ver la situación en Europa pues podemos hacernos una idea muy global de lo que ocurre. Bueno, pues una manera de verlo y verlo así y yo creo que es significativa y además de la que te pones traer muchas lecciones es, bueno, ver cuál es la potencia instalada en Europa por habitante por habitante y por país. Bueno, en general en Europa el año pasado se instalaron unos 17 megavatios no, perdón, 16.000 megavatios o sea, 16 gigavatios de potencia instalada. Eso ha dado lugar a una potencia de una generación eléctrica de dolor de 68 teravatios hora en el conjunto de Europa. Esa hoy en día ha disminuido en proporción frente a otros países, frente a otros consumidores, China, Brasil, países emergentes, la potencia instalada ha disminuido algo pero aún así sigue siendo prácticamente la mitad de la potencia instalada en el mundo. Entonces podemos ver, bueno, esta gráfica hasta hace tres años España estaba en la segunda posición en potencia instalada por habitante entonces podéis ver que hoy en día está el caso casi abierto de Alemania o el caso de Italia que el caso de Italia podía ser razonable, la electricidad en Italia es muy cara y el recurso solar disponible es abundante con lo cual ocupa una posición razonable lo que no es tan razonable es la posición española que no la veo aquí pero bueno, por ahí anda la quinta o la sexta por ahí o la octava y disminuyendo como diría el otro en tanto en la proporción bueno, entonces incluso países que no tan por ejemplo Bulgaria podríamos pensar pues ocupan instalaciones por habitante posiciones mucho mejor entonces esa es la situación actual sobre una media de potencia por habitante en Europa de unos 136 kilovatios pico luego es relevante porque podemos pensar bueno como tales gráficos está bien pero eso es relevante en la generación eléctrica y en el futuro de la generación eléctrica en Europa bueno, pues podéis ver esto es del año 2011 no, 2012 bueno, pues aquí por un lado está la balanza neta o sea, la balanza de generación o sea, de nueva instalación de nueva instalación eléctrica generada por las diferentes tecnologías frente a instalaciones decomisadas o sea, instalaciones que se han desmantelado o que se han dejado como veis fotovoltaica es prácticamente la única que tiene una instalación neta y frente a las energías convencionales como puede ser el carbón el gas el carbón y la nuclear presenta mejores balances netos es la única que no ha perdido entonces podéis ver que el año pasado pues básicamente la contribución de nueva electricidad al sistema ha venido mayoritariamente por la electricidad fotovoltaica lo cual pues es importante y bueno pregunta y entonces viene aquí ahora para nosotros la pregunta y en España y en España qué bueno pues en España muy mal pero pero en general podéis ver que hubo unos años de pues debido a las políticas de incentivo hubo unos años entre el 2007 y del 2008 hubo una gran capacidad de instalación esos 2.700 megavatios equivalen aproximadamente a una central una central y media nuclear es decir que en un año en las condiciones que se estableció se instaló se instaló digamos se construyó vamos a decir el equivalente a una central nuclear eso en términos técnicos o tecnológicos yo creo que es importante y es relevante en la capacidad de evolución que puede tener la energía solar fotovoltaica y luego bueno el cambio de normativas el cambio de regulaciones etcétera etcétera pues impulsó a una a una de Blackley esta gráfica la saqué el sábado este sábado en el anterior del país que la primera página era el fracaso de los huertos solares bueno entonces yo creo que en el 2009 yo creo que el número de instalaciones en España fue de menos 19 ellos ponían 17 megavatios y es porque muchas instalaciones dejaron de generar a la red y entonces pues no contaba para la Comisión Nacional de la Energía pero bueno ellos son más optimistas que yo y tal pero bueno podéis ver que luego instalaciones que quedaban por aplicar de acuerdo a las antiguas tarifas los reales decretos etcétera etcétera entre 2010 2012 y luego cuando todo ese boom ha pasado en 2012 pues han vuelto a decrecer y han vuelto a decrecer pues sobre todo entre otras razones por impuestos y falta de de incentivos que ha hecho que mucha gente pues abandone abandone sus huertos solares o como lo queramos y luego bueno y en el España que también podríamos decir bueno y tiene capacidad de aportar a la generación eléctrica la energía solar fotovoltaica una cantidad de electricidad relevante bueno pues pues otra manera de verlo es bueno si miramos cuál es el máximo de generación media anual que podemos poner por países y cuál es el máximo puntual o sea en picos de demanda en picos de generación que pueda aportar cada país entonces vemos que casi bueno salvo en el caso de Alemania que está cerca del 7% anual España estaría aproximadamente en un 2,7 un 2,6% con picos con picos de bueno pues picos de a lo mejor en verano de hasta un 16% en cambio por ejemplo si miráis los picos alemanes en verano pueden pueden producir hasta un 45% de la electricidad de demanda eso es interesante de preguntar porque siempre una de las pegas que se le pone a la energía solar en general de la fotovoltaica en particular es decir bueno ¿cuánta energía fotovoltaica podemos inyectar a la red? y hay gente que lo tiene y dice es que se inyectan el 15% o el 12% de la demanda eléctrica en un momento la red se viene abajo pues aquí parece ser que eso no pasa es que es incontrolable bueno pues poner un ejemplo más cercano en Extremadura en verano están produciendo el 30% de la electricidad que consumen que eso es significativo y en Extremadura que yo sepa yo todavía no he leído no he leído nada de que por efecto de la generación fotovoltaica se haya caído la red en algún sitio entonces eso en cambio yo sí he leído que un barco chocó en Hamburgo cortó un cable en Hamburgo y se fue la electricidad de mi casa y eso pasó entonces o sea que la energía solar fotovoltaica tampoco es tan dañina porque a veces entre los mitos dicen no es que la energía solar en general y la fotovoltaica en particular es como una especie de destructor de redes de generación de descompensaciones en el sistema de hundimiento de los precios etcétera podéis ver esa es la media europea anual de consumo a lo largo de todas las semanas del año podéis ver la parte superior bueno la línea verde sería la carga total de consumo la parte amarilla sería la portación fotovoltaica o solar mejor dicho y la parte azul sería la eólica bueno podéis ver que a lo largo del año prácticamente casi entre un 20 y mucho y un mar de un 30% corresponde a energías renovables y el resto pues sería o combustibles fósiles nuclear o otro tipo de energía o sea que es relativamente significativa luego bueno hay alternativas para la fotovoltaica visto que bueno los huertos solares se han bueno de momento han quedado ahí parados estancados y en declive bueno pues evidentemente sí podemos seguir manteniendo sistemas grandes plantas grandes plantas conectadas a la red bueno conectar a la red menos infantil que el ejemplo pero se puede hacer ya habéis visto que no es mucho problema grandes plantas ahora las grandes plantas por lo menos en España es una cosa parada pero hoy mismo en Fotón Internacional venía hoy que ya tiene los permisos especiales para que tarde la mitad de tiempo en Murcia en Mula una planta de 450 megavatios y directamente a vender a precio de tarifa al precio de la electricidad en el momento que la inyecten en el mercado desgraciadamente bueno desgraciadamente no esa es la firma inversora es alemana entonces bueno podemos conectar a la red podemos integrar en edificios en Europa prácticamente y es el caso de Alemania lo más sencillo es integrar o superponer un concepto que yo creo que es importante que la gente o que se debe tener claro y más vosotros que la mayoría estáis haciendo un máster que en fotovoltaica yo creo que no es lo mismo integrar que superponer integrar es cuando haces algo que va dentro la estructura del edificio y superponer es simplemente cuando bueno tienes una terraza tienes un algo en que puedes poner paneles y los pones son dos contextos por bastante y entonces cuando hay integración en edificio además de energía yo creo que lo interesante cuando alguien hace un cálculo o prevé o trata o estudia que no es solo el valor el valor digamos energético que tú puedes obtener de que bueno pues aprovechar una área del edificio una zona etcétera una fachada para instalar paneles y generar electricidad sino que evidentemente hay algo primero hay un concepto estético evidentemente puedes conseguir en edificios emblemáticos oficinas o cosas por el estilo efectos de colores efectos arquitectónicos sino que también tienes un efecto sobre los materiales de construcción a los que reemplazas pues un par de ejemplos de los tenéis ahí según lo que hagáis y por ejemplo incluso no solo podéis tener ese efecto en los materiales de construcción sino que se pueden tener efectos en la eficiencia energética del edificio bueno pues módulos ya sean integrados en por ejemplo en tejas fotovoltaicas o incluso módulos que combinen las dos posibilidades tanto térmicas para acondicionamiento energético del edificio como fotovoltaico etcétera pues tiene un valor añadido hacia lo que es el edificio y a lo que es la eficiencia energética del edificio y hoy en día evidentemente está demostrado que con esa combinación de medidas tanto de pasivas o de eficiencia energética fotovoltaicas térmicas de agua sanitaria podemos conseguir edificios de consumo cero entonces eso pues es un dato añadido a la foto y luego bueno una posibilidad que hoy en día y en España está yo creo que es parte del futuro aparte de esas grandes plantas que venderán a la red directamente pues es permitir permitir porque hoy en día legalmente no se puede permitir lo que llamaríamos el autoconsumo es decir que mientras tú puedas consumir consumes autoconsumes para ti mismo lo que te sobre si te sobra algo lo vendes a la red y luego cuando te hace falta compras a la red y luego hacer un balance entre lo que has vendido lo que puedas vender y lo que legalmente hoy en día si tú generas electricidad en tu casa tienes que inyectarla todo a la red y compras a la red eso en teoría entonces el problema evidentemente del autoconsumo dirás bueno si quiero ser lo más independientemente posible pues tengo que tener aquí veis la gráfica en lo que trata de bueno por un lado veis la línea verde la línea verde sería lo que tú consumes de tu propia red la línea verde más clara sería lo que tú deberías almacenar durante las horas pico del día para poder consumir por la noche y bueno y la línea gris de fondo pues estaría lo que en un momento da la entrada a la alimentación que necesitaría de la red sobre todo evidentemente por la noche o en determinadas épocas del año o en determinadas condiciones climáticas entonces el balance es positivo pero aquí se abre uno de los grandes problemas uno de los grandes problemas de cualquier energía y sobre todo renovable es el almacenamiento de la energía yo para consumir en este pico de autoconsumo necesito a mediodía haber guardado toda esa energía que tengo ahí entonces ¿cuáles son los sistemas de almacenamiento de energía hoy en día? pues desgraciadamente pues si nos salimos de las baterías Tudor de la batería de plomo ácido en 150 años la cosa no ha evolucionado mucho siguen siendo las mismas baterías casi cualquier sistema de generación de electricidad acaba teniendo baterías o sistemas novedosos que todavía están por desarrollar y parte de un problema muy grave que es un problema electroquímico y termodómico que única violante electroquímico pues es una cantidad de materia muy grande salvo en el hidrógeno que la materia es relativamente pequeña pero los modos de almacenar ese hidrógeno pues son complicados entonces evidentemente uno de los problemas que tiene no solo la fotovoltaica en el caso que estemos pensando en autoconsumo sino todo el tipo de almacenamiento puede ser electroquímico puede ser químico puede ser mediante volante de inercia puede ser de las miles de maneras bueno de las maneras que tecnológicamente no se le pueden ocurrir pero está por resolver durante hace 4 o 5 años aquí hay expertos que lo conocen mejor que yo bueno ocurrió el boom del vector hidrógeno el boom del vector hidrógeno que parecía que en 5 años nos iba a solucionar muchos problemas y bueno se ha visto que tecnológicamente eso todavía hay que desarrollarlo y que hay trabajo para los científicos y para los tecnólogos durante una buena temporada también nos hablaban que el vector hidrógeno era la solución cuando uno se leía el periódico de turno que era la solución en 10 años para los problemas energéticos y evidentemente lo del vector se lo tuvieron que poner después porque el hidrógeno en sí en sí no es una energía es un vector es una manera de transmitir energía o de transformarla y de guardarla eso por un lado entonces un problema candente si lo tenéis ahí luego bueno ¿cuáles son las provisiones de la fotovoltaica a futuro? bueno pues los famosos tres escenarios un escenario del negocio tal como sigue como está un escenario bueno pongamos que hay algún tipo de subvención o de apoyo o de medidas que lo promocionen que sería el escenario intermedio y luego ya un escenario paradigmático en el que ocurre de todo hemos encontrado tecnología fotovoltaica más eficiente los sistemas son más eficientes encima el precio de la electricidad fotovoltaica ha decrecido mucho y evidentemente mientras que el precio de la electricidad fotovoltaica tiende a disminuir el precio de cualquier otra alternativa eléctrica tiende a subir entonces que sea mucho más interesante económicamente instalar que cualquier problema que pueda haber de integración en la red esté subvencionado que haya sistemas de almacenamiento eficientes de tal manera que no tengas que recurrir que es uno de los problemas verdaderamente sí a energía de reserva es decir tener centrales térmicas por ejemplo que se tengan que poner en marcha en determinadas horas o que en un momento de que cae la tormenta de agua no sé dónde que baja la producción fotovoltaica tienen que entrar las centrales que eso es un coste etcétera bueno pues en un escenario fotovoltaico pues tendríamos esa condición y luego el 4 o el punto ese huerfanillo que sale por ahí no sé dónde ahí que son las la media de las previsiones de la Unión Europea de instalación de los países de los planes nacionales de cada país bueno pues ese 2,4% pues ya está a día de hoy superado y evidentemente es mucho menor del que podría ser si las cosas fuesen evolucionando tal como están y bueno eso es lo que prevemos y luego bueno viene la siguiente cuestión que habla un poco dice bueno pero hay sol para todos sí claro que hay sol para todos por ejemplo esto sería en el mapa hasta por un lado desde los colores más oscuros o sea lo más claro sería la energía eléctrica si tuviésemos una potencia como la esperada que habrá en el 2030 en el escenario de máxima integración bueno pues habría países o habría zonas de Europa regiones que le sobraría le sobraría electricidad sobre el exceso que ellos producen mediante fotovoltaica y luego habría zonas menos irradiadas o zonas con mayor población o con mayor industria que bueno que serían necesitarias pero bueno el balance el balance el balance en principio parece ser que sería podría ser incluso incluso positivamente neto evidentemente la energía solar fotovoltaica tiene un futuro y tiene una oportunidad y una contribución muy elevada a ese mis energético que hablábamos al principio por otro lado dice bueno pues cuál es el escenario tecnológico que sé dónde estamos y qué esperamos en los próximos años bueno pues en los próximos en los próximos años pues esperamos una situación pues un poco así bueno pues el coste por unidad de producción es decir por el sistema por el megavatio kilovatio instalado pues estaría o debe estar en torno a unos a un sistema mediano un sistema digamos tipo doméstico pues hoy está en torno a unos dos euros menor de dos euros depende a quién se lo compres y cómo lo compres en 2015 puede estar ya por debajo del euro de hecho hoy en día está por debajo del euro o sea si compras en cantidad y encuentras al chino adecuado y todas estas cosas compras por debajo del euro y bueno pues en 2020 pues mejor luego bueno por tecnologías eficiencias bueno pues podéis ver ahí las eficiencias esperadas en módulos para los próximos años tanto el silicio cristalino el silicio cristalino de alta eficiencia en algunos casos ya a nivel laboratorio y módulos prototipos se está por encima de la eficiencia de 2015 y y aproximándose a las de 2020 o sea que son objetivos perfectamente alcanzables energía fotovoltaica y concentración que yo creo que no ha hablado de momento nada que el sistema aprovechar los mismos módulos o la misma célula fotovoltaica en sistemas de concentración baja por ejemplo dos o hasta 20 por alta mayor de temperatura 300 por veces en la intensidad del sol bueno pues tendréis ese sistema de concentración generalmente el plazo de garantía de un módulo se fija es el plazo que el módulo puede dar el 80% de la potencia con la que fue inicialmente instalado entonces bueno ahora hoy en día se da hacia 25 años incluso superior algunos fabricantes ya dan 30 años pero bueno que se espera que sea en poco tiempo 30 años incluso 40 años allá por el 2020 y luego bueno pues una cosa muy importante sobre todo cuando uno calcula una instalación y cuando uno tiene que hacer su proyecto de financiación de su instalación tiene que saber durante 20 o 25 años cuánta electricidad me va a generar eso y dependiendo bueno pues de la calidad del módulo del nivel de irradiación que tengo en el lugar donde los voy a instalar etcétera un precio un coste y un proyecto de financiación que dirán al final si es rentable o no rentable o si el banco te va a prestar el dinero o no te lo va a prestar entonces generalmente la gente que es un error y además es un error que hemos cometido todos siempre cuando hablamos hablamos de de kilovatios pico instalaciones de kilovatios pico y hablamos de eficiencia de los módulos hablamos de módulos de 20% de eficiencia y decimos eso son los buenos y bueno y por qué probablemente un módulo y bueno probablemente no hay casos en que módulos del 8% de eficiencia al cabo del año han generado más kilovatios hora que un módulo del 20% entonces sorprendente pero es así entonces uno cuando hace su proyecto pues tiene que tener en cuenta todas esas cosas que le interesan y luego con los módulos de muchas altas eficiencias y las células de laboratorio de un veintitantos por ciento pues ocurren siempre las comparaciones entre un Fórmula 1 y un coche normal utilitario pues si los Fórmula 1 están bien para competir pero para funcionar pues a lo mejor con un coche menos potente y menos ruidoso pues darse mejor servicio entonces bueno pues si veis que el escenario fotovoltaico es al menos optimista bueno pregunta ¿qué pasa con la industria? ¿qué pasa con la industria? pues la industria pues es también una gráfica que se ha presentado al principio bueno pues evidentemente y además en dos o tres años aquí podéis ver que yo creo que no queda ninguna industria europea no queda ninguna industria europea de ningún tipo no ya hace hasta hace cuatro años había dos industrias españolas aquí en el ranking lo demás eran casi todas industrias alemanas japonesas alguna americana y ahora podéis ver pues que son todas chinas alguna japonesa bueno Fert Solar que está ahí pero en su situación muy curiosa porque no fabrica nada que tenga que ver con el silicio fábrica lámina delgada es la segunda hace un año era la primera bueno entonces veis que las industrias europeas han desaparecido siendo el principal mercado del mundo mundial han desaparecido las industrias españolas frente a tener industria tener capacidades bueno esto es una fábrica española o sea que no creáis que era gente que era gente los que estaban que ensamblaban módulos con un soldador a mano y cosas de estas fábricas totalmente ultramoderna y automatizada no han podido competir por razones que se pueden discutir más tarde y bueno veis la situación que es la que es luego en la última columna en la última columna podéis ver el número de empleados que cada una de estas empresas tiene y entonces podéis ver que si comparáis generalmente producción capacidad de producción frente al número de empleados podemos ver que una de las ventajas que tiene la energía solar fotovoltaica que casi nunca se ha puesto de relieve es que la energía solar fotovoltaica genera mucho empleo además por lo general empleo de calidad normalmente una fábrica fotovoltaica no es una tecnología sencilla requiere empleos cualificados por eso lo sorprendente o no tan sorprendente es que en muy poco tiempo en China ya han salido tantas fábricas y que sean capaces de competir y arrasar en el mercado tiene explicación pero es difícil de deslocalizar y por más razones luego no solo genera empleo empleo directo emplea mucho empleo indirecto o empleo subordinado por ejemplo montadores montadores las fábricas de montaje fotovoltaica que surgieron como setas en los últimos años por necesidad y obligación han emigrado los montadores españoles fotovoltaicos son muy buenos están en Italia están en Inglaterra aunque parezca sorprendente muchas empresas están sobreviviendo en Inglaterra y bueno que hacen los ingleses montando fotovoltaica pues parece que lo tienen más claro más claro que nosotros o empiezan a ir hacia Sudamérica etcétera genera montadores genera instalaciones genera ingeniería genera mantenimiento una central fotovoltaica una central fotovoltaica prácticamente por megavatio instalado necesita casi dos personas al año para su mantenimiento es decir que una instalación de 40 megavatios puede dar trabajo directo durante su vida útil en torno a unas 20 o 40 personas depende de dónde y cómo esté y cómo sea o sea que la capacidad de generación de la energía solar fotovoltaica es tan relevante como sus posibilidades energéticas con lo cual hoy en día y en los tiempos que estamos y siendo quienes somos y sobre todo a dónde vamos pues es un problema que también había que tenerse en cuenta y bueno y a todo este lío pues pues qué hacer bueno primero hay que actuar urgentemente y más en un país como España un país como España tiene el recurso tiene la tecnología que ha demostrado que es capaz de crear la tecnología tiene centros tecnológicos potentes y de nivel mundial los tiene en fotovoltaica los tiene tiene grupos de investigación que son también relevantes a nivel mundial los tiene tiene grupos universitarios algunos pequeños otros más grandes que tienen gran capacidad personal incluso material de dedicarse a aspectos más básicos o aplicados de la tecnología los tiene tiene empresa tiene recursos entonces dice bueno y qué hacemos nosotros aquí si es una fuente de riqueza bueno pues esto es algo que a lo mejor sería la pregunta del millón pero a lo mejor es la pregunta del millón que nos tiene que estar en este foro que a lo mejor a ver si alguien por ahí en algún sitio toma nota bueno hay que tomar iniciativas decididas evidentemente no podemos estar diciendo hoy te doy una prima mañana te la quito ya más te la hago retroactivo hoy te fomento que generes electricidad renovable mañana te pongo un impuesto del 7% etcétera las iniciativas tienen que ser las que sean pero decididas no dilitudantes hay que mantener los esfuerzos sostenidos tú en temas de investigación y desarrollo como en casi todo tú no puedes tomar y en energía sobre todo no puedes tomar iniciativas a corto plazo a dos años incluso a mitad del plazo a un año que las cambio una iniciativa energética una iniciativa en investigación recuerde al menos programas de 10 años os he dicho que una central nuclear no se construye en menos de 10 años desde que se planifica hasta que se pone en marcha se pasan 10 años o sea tú no puedes decir nucleares sí y luego a mitad de camino decir no o quedarte corto o no llegar y dejarte plantas etcétera la energía y la investigación son yo entiendo que son iniciativas de país o de comunidad europea y a largo plazo y además con iniciativas y luego bueno hay que coordinarse no puede decir no sé los gobiernos locales A el gobierno nacional B y la comisión europea pues cualquier otra cosa bueno y hay que inculpar interviene mucha gente desde la investigación interviene la industria interviene las finanzas interviene la política los programas de despliegue etcétera entonces hay que juntar todos los esfuerzos en ese nivel y sobre todo bueno pues ponerse a trabajar ponerse a trabajar y bueno tener en cuenta que al final la vida da muchas vueltas y que como también se decía que bueno cuando uno ha visto la perspectiva esta durante ya dos décadas largas pues ha visto que todo ha dado muchos cambios y bueno y empezamos por Einstein y terminamos con Einstein y bueno que todo es relativo y bueno la tecnología y la política y las finanzas pues pues proveerán y entonces bueno gracias por vuestra atención no me he pasado cosas raras y nada si tenéis tiempo para alguna pregunta si no supongo que luego luego se puede ir recordaros que no es una tarea fácil lo que hemos solicitado a los ponentes hoy habéis visto que ha habido una charla o una digamos una exposición increscendo hemos empezado de la base hasta llegar al punto más álgido donde estamos hoy y realmente esto da lugar a muchísimas preguntas muchísimos comentarios probablemente en el debate final pues se pondrán algunos sobre la mesa no sé si alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta porque la serie de todos los tipos vamos tenemos un micrófono si es por decir algo cierto no lo sé si me preguntas a mí no como miembro no como no como miembro del CIEMAR ni con ningún organismo relacionado con yo te digo que a día de hoy la política en España frente a las renovables es absolutamente cero o sea cero y bueno la ley del autoconsumo la ley del autoconsumo por ponerte un ejemplo llamado un ejemplo vivido personalmente recientemente la ley del autoconsumo ya en tiempos del PSOE iba a salir ya ya porque se veía que era el siguiente paso en fotovoltaica era el siguiente paso era el siguiente paso hacia un paso más allá ya de las grandes plantas etcétera cuando todavía las grandes plantas eran las grandes plantas decía no pasó los seis meses que tenía que salir y no salió estamos hablando ya va a pasar dos años hace poco un cierto alto representante de un organismo regulador importante en este país dijo que sí la ley del autoconsumo iba a salir y que no nos preocupásemos que iba a salir pero ir pensando dicho así ir pensando que no se va a poder aplicar porque la vamos a sacar que no se puede aplicar claro cuando te dicen eso dices bueno vale pues sí sacarla van a poner tales normas tales condiciones que no se va a poder nadie a jubicar entonces si esperas que te bajen el impuesto a día de hoy si esperas que te quiten lo de los efectos retroactivos que esperas que te den más hay que buscar buscar pues eso buscar nuevas alternativas que pasen bueno vale pues yo monto grandes plantas me busco un gran inversor alemán cubaitita si no han salido ya escalados de lo que ha pasado es decir que me apliquen normas retroactivas con lo cual se lo están pensando mucho y bueno vendo a precio de pul que puedo me murcio en Extremadura en Andalucía en la mancha tengo suficiente recurso solar y hoy en día el coste fotovoltaico es muy bajo con esos costes ya de en torno a un euro del sistema y si hablamos de 400 megavatios en torno a un euro del sistema el coste de la electricidad nivelado el coste final de la energía eléctrica es ridículo pues estar ya en torno a los 10 céntimos por kilovatio definitivamente hago su opción y si no bueno y si no me deja autoconsumo pues bueno pues no sé pero evidentemente eso daría lugar a la industria a mayor interdependencia o no dependencia de recursos extranjeros pero parece ser que por las razones que sean que son pues evidentemente las energías renovables no interesan o por lo menos algunas no interesan ya no desde un punto de vista de gobierno o de política nacional sino que no interesan a otros niveles yo creo que más elevados y bueno más de uno tendrá el ejemplo de quien puede ser eso que no les interesa y entonces pues que se lo vio sobre todo yo como yo no tengo mentalidad de tendero pero a mí si yo fuese tendero a mí no me gustaría que nadie pusiese un comercio vendiendo lo mismo que yo al lado y más si yo soy un tendero pequeño y el comercio de al lado pues es el corte inglés al que se le meten en su negocio no le gusta y entonces autoconsumir electricidad es meterse en el negocio pues evidentemente las compañías eléctricas pero vamos futuro de momento si estamos hablando a largo plazo no hay nadie que lo tenga claro y si hablas a un plazo de dos años evidentemente las energías renovables pues serán convenientemente machacadas no porque se lo merezcan no creo que se lo merezcan sino porque bueno hay esa idea de que son caras que son no sé qué que fomentan por ejemplo que eso que el gran el gran ogro o el gran no sé qué del déficit de la tarifa los 30.000 millones esos que hay por ahí colgando es la energía solar fotovoltaica pues es mentira la energía solar fotovoltaica este año no ha costado nada al déficit de tarifa no ha costado nada y el déficit de tarifa no viene por las energías renovables viene por otras cosas anteriores que bueno no quisieron subir por razones políticas las tarifas adecuarlo si uno ve cómo funciona el sistema del déficit de tarifa si se lo ha estudiado ve que es un sistema neutro es un sistema neutro todo lo que se genera por un lado se paga por otro y al final el flujo de dinero tiene que ser cero entonces dice bueno porque se ha generado el déficit si el sistema tal como se diseña es neutro eso responde a otro problema pero ya te digo que si es la intención política de los próximos dos años pues como decía aquel virgencita que nos quedemos como estamos pero bueno yo creo que cambiará porque entre otras cosas tiene que cambiar entonces bueno hay tiempos mejores todo es relativo hay tiempos mejores hay tiempos peores depende que nos quedamos con el truco que nos quedamos con el truco que nos quedamos con el truco Gracias.